Mi querido y adorado mensajero, esta persona todo lo que le viene ahora será por justicia divina, esto será el karma que le toca ahora pasar, ya verás por qué te lo quiero decir o por qué te lo estoy diciendo, solamente chequea el video, velo con calma, con cuidado, no te pierdas de principio a fin y vas a ver lo que viene ahora, ok, ahí te dejo la lectura, disfrútala. Mi mensajero de luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido y adorado mensajero de luz, puede ser que los guías quieran escoger a alguien para leerle, alguna persona que está esperando algo del pasado, puede ser que esté escogiendo una persona que tenga un presente ahorita, quiere saber cómo está su relación, o quizás a una persona soltera que no tiene ahorita nadie. Así que vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento, vamos entonces y tomemos cartas en el asunto, como dicen, ¿no? Pidámosle a nuestros guías que nos digan qué piensa, qué siente, qué va a ser esa persona o ese amor para contigo y cuál es esa energía fundamental que viene y que te quiere decir de todas, todas. La primera energía que hay para esa persona con respecto a ti. Vamos entonces así pedirlo ya de una vez y esta sería la energía de esa persona, la vamos a ver ahorita, esa es la energía de la persona que tienes en tu mente o del amor en todo caso o de esa persona del presente. Vamos a ver qué pasa. Primero que nada quiero hacer esta lectura, pequeña lectura y mira lo que dice. Esta pequeña lectura te dice que hay alguien que necesita hablar contigo, pero tiene mucha pena. Es verdad que esta persona está que se muere de amor, que quiere darte, como decir, como hablarte de amor, pero le da pena. Yo pienso que es una persona amiga, un amigo o una amiga que en verdad sí es cierto que ha estado escudriñando las redes, está investigándote, está buscando la manera de ver, ya sabe que estás soltero o soltera o sabe que hubo una relación anterior y que ya eso se terminó. Lo único que no puedes saber es cómo está su corazón. Eso es lo que le falta investigar y a eso es lo que yo diría que sería la primera cosa que tendría que hacer esta persona. ¿Verdad? Investigar de verdad cómo estás tú, qué siente, qué sientes tú ahorita por alguna, si es que tienes algún amor que todavía te duele o algo así. Eso es lo que de verdad esta persona debería investigar primero que nada. Entonces fíjate tú aquí la lectura como está, ¿no? La reina de bastos está dando todo el aval y está diciendo aquí hay muchas posibilidades que esta lectura, que esta relación se pueda dar con muchísimo éxito. Le está hablando a esa personita que tiene esa cierta pena de hablarte, pero es alguien que a lo mejor tú ni siquiera te podrás imaginar. Es posible que a lo mejor ni siquiera sepas que esta persona está en pro de buscar una relación contigo. Podría ser porque la veo como muy bloqueada. Está buscando la forma de ver que, de investigar si le gusta, si tú sientes algo por esa persona. Está procurando la manera de investigar a ver qué sientes, qué sientes tú por esa persona. Se siente bastante bloqueada porque a lo mejor piensa que tú no le pelas, que tú no la miras, que tú no le ves, que tú no le dices nada. Que esto, que aquello te ve muy frío, muy fría y en el fondo como que sintiera que va a perder su viaje si te viene a hablar de amor. Y esta reina de bastos le está diciendo a esa persona, o sea que yo le estoy leyendo, es a alguien, a una persona nueva que quiere venir a tu vida. Le están diciendo la reina de bastos, no temas, ábrete como tiene que ser, háblale a ese mensajerito y bueno, nada se ha perdido. La peor batalla es la que no se da, la peor diligencia es la que no se hace. Así que el que no arriesga ni gana ni pierde. Entonces es alguien, es una lectura para alguien de afuera, alguien que necesitaba saber esto, que tiene algo que ver con mensajerito y que si mira, si tú estás en la disposición o quieres darle, como decir, entrar en darle esa primera, tirar esa primera piedra o dar ese primer paso, que lo hagas. Que de todas maneras, bueno, si te dicen no es no, pues, pero, pero por lo menos cumpliste con haber hecho la diligencia, ¿de acuerdo? Eso es lo que le mandan a decir a esa personita que necesita o aspira algo con mi querido y adorado mensajero. Vamos a ver entonces aquí con esta carta. Esta carta es, puede ser que tenga que ver con esta relación, con esta lectura o no, puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para contigo, mi querido y adorado mensajero. Esto es una persona que se va a tardar en buscarte. Veo ya que es una persona del pasado, probablemente, y necesita, a menos de que sea esta misma persona que todavía lo está pensando porque tiene el miedo y necesita desbloquearse, solamente así. Pero sí que te lo digo que podría ser el pasado perfectamente en lo que esta persona está analizando exactamente qué es lo que piensa hacer con su vida y con su relación para contigo. Es una decisión definitivamente y expresamente para contigo. No tiene más nada que ver, nadie más tiene que ver en esto si no eres tú y esa persona. Así que es lo que te dice, no me esperes por ahora, no pienso llamar ahorita, no pienso comunicarme contigo, necesito analizar muchas situaciones. Quizás puede ser que tenga relación con esta lectura, todo depende de cómo tú lo quieras ver. Te doy la potestad de que puedas ver si realmente te resuena a ti. Por eso es que estoy lanzando mis cartas ahora sí, para que cada quien las pueda ver y las pueda manejar como mejor le parezca, como su intuición se lo diga. Vamos a ver entonces su pensamiento. Hemos pedido a nuestros guías que nos den también qué piensa, qué siente, qué va a hacer. Y vamos a ver qué piensa esta persona, su pensamiento. Viene a hablarte una verdad. Viene a preguntarte muchas cosas, tiene muchas dudas esta persona y siente que de verdad necesita concretar algo contigo. ¿Quieres saber por qué terminó todo? ¿Quieres saber por qué le dejaste de querer? ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? ¿Quieres saber el mal que se produjo? Hay muchas interrogativas que tiene esta persona para contigo. Quizás tú tuviste que darle un hasta aquí, hasta luego, un hasta la vista, baby. Pudiste haber hecho y ahora esta persona no entiende qué fue lo que pasó, no está. Por eso es que quizás esta persona no se atreve a buscarte, a llamarte, a pedir quizás una nueva oportunidad. Quizás porque no sabe en dónde está parado, no sabe qué fue lo que pasó realmente. Si quisiera, porque está en su pensamiento, no está en su actitud, ¿ok? Está en su pensamiento el hecho de que quisiera venir a hablarte de una verdad, a preguntarte de algo. Está muy dolida, está en una, digamos, pasando por un duelo. Mira cómo está ese cielo todo gris. No ve esperanzas acá y con muchísimas, muchísimas dudas que tiene esta persona. Por eso es que no se manifiesta todavía, porque le hace falta todavía concretar muchas cosas. Siente que ha perdido todo. Vamos a ver qué tiene su corazón entonces para mostrarte. ¿Qué te dice su corazón? Vamos a ver aquí. Mira, esta persona entiende y sabe que quizás tú le dejaste por alguna otra persona. Tú tomaste una decisión y dejaste a esta persona y fuiste a los brazos de otra persona. Aquí se lo está viendo claro y eso es lo que esta persona necesita entender. ¿Por qué esto se terminó? Se terminó definitivamente porque hay una nueva persona en tu vida o porque esta persona de una manera u otra se estuvo portando. No tan bien que digamos que te ha decepcionado y que tú empezaste a tener una relación con alguien y ya cuando vinimos a ver, ya tú a esta persona ya no la querías. Se ve que la persona está bastante maltrecha por todo lo que ha pasado o por lo que sucedió, ¿sabes? Se ve que no la está pasando nada bien. Aquí se nota que tú estás ahora con otra persona, tomaste decisiones de amor y eso le está doliendo mucho. Una persona que, por supuesto, tampoco te va a ir a buscar, te va a ir a llamar, te va a ir a decir qué pasó, nada. Sabe que ahora tienes a alguien y esa persona lo tiene que terminar de comprender y lo comprende. Lo comprende que ahora hay alguien en tu vida por alguna razón u otra. No voy a buscar qué fue lo que pasó, si fue de tu lado o fue de esa persona el error, no lo sé. Lo cierto es que no sabe esa persona, lo sabe que hay una persona nueva en tu vida, que estás queriendo a otra persona, que estás ahora con alguien más. Y eso de verdad que le duele en lo más profundo de su corazón. Ahora vamos a ver cuál es la actitud de esa persona, la actitud de esa persona ahora. Nada, está solterita, sin compromiso, es una persona que está pasando por su roya, está pasando por su mal y está definitivamente sola ahorita. No hay movimientos, se vuelve a ver acá, que es una persona que está analizando y todo. Esta es una carta muy estática, una carta tal igual como esta, es una persona que lo está sintiendo. Le está doliendo mucho, llora mucho por ti, llora porque esta relación ya se terminó y que estás con alguien. Piensa que al estar con alguien más nunca vas a volver con esa persona, ¿no? Y aquí se ve, mira, muy triste esa persona con esta copa aquí, que quizás viene una copa vacía o que tiene una copa vacía y que sabe pues que no hay más nada. Sí que le gustaría, de verdad, y está viendo pues que hay esa persona que está llegando, esa persona a tu vida. Está más que comprobado esto, ya con estas dos cartas, que si hay una persona nueva en tu vida y que ya esa persona parece ser que ha perdido las esperanzas porque no ve, no ve que tú vayas a echar para atrás. Parece ser que no, no le estás dando esa posibilidad, no le estás dando esa esperanza para nada. Veo aquí que mira, su corazón está muy pero muy roto, bastante pero bastante quebrantado. Y tú has tomado definitivamente tu decisión, mi querido mensajero. Sí, señor, y pareciera ser que es como decir por ley divina. Esta persona por ley divina tiene que pasar por lo que ha pasado. Pareciera que fuera la víctima de esta persona, ¿no? Pero quizás a lo mejor no. Quizás a lo mejor fue que te hartaste ya. Quizás que dijiste hasta aquí ya no más. Quizás dijiste, dijiste la gota que rebasó el vaso. Y ahora esta persona mira cómo se está sintiendo. A primera vista, si yo no, si yo no, si yo no, no leyera sino solamente aquí, yo diría, pobrecita, ¿qué le pasó? ¿Qué dijiste, mensajero? ¡Wow! Esta persona está sufriendo mucho por tu culpa. ¡Wow, wow! No, es hay que ver más allá. Hay que saber analizar las cartas. Hay que darse cuenta de muchos detalles. Hay que ver que a lo mejor tanto fue el cántaro a la fuente hasta que se rompió y ahora sí que le está pasando. Esto es por justicia divina. Eso es karma y más nada. Sí, señor. Karma y más karma. Viene una persona nueva para ti y que viene como decir a darte lo que quizás esa otra persona no te pudo dar. Y si viene con muchísima firmeza por rueda de la fortuna o por ley divina también viene a hablar contigo. Aquí pueden pasar muchas cosas buenas y esta persona sí que viene definitivamente a luchar por esa relación. Esa persona nueva, quiero decir. Así que el pasado quedó, como decir, rezagado. Veo que sí, que ahora le está tocando y le va a costar bastante olvidarte, ¿sabes? Le va a costar mucho olvidarte. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, pues. Nos estamos viendo. Un besito y bye bye.